hola a todos como sabéis la semana pasada estuve un poco perdida pero bueno esta semana voy a intentar compensar todos todos los días de la semana pasada que no estuve que no estuve por aquí por el canal y bueno esta semana es la semana del jamás la verdad que mucho me estáis pidiendo muchísimas cosas de jamás y bueno como la semana pasada sólo hice las nubecitas estas de gomitas de estilo kawaii he decidido hacer esta semana cositas de jamás y saciando un poquillo las ganas que tenéis de este material de todas formas si tengo un poquito de tiempo que espero tenerlo tengo preparado un tutorial de goma eva para hacer un huevo de pascua que la verdad que es súper fácil lo podéis hacer cualquiera es muy facilito de hacer y bueno y también que me gustaría meter algo de gomitas pero bueno sobre todo lo más importante es que esta semana especial dedicada al jamás vale porque como sé que muchos lo habéis pedido y os tengo abandonado ellos con este material más de dos semanas os quiero os quiero compensar un poquito hoy os voy a enseñar a hacer esta tartita la verdad que es muy fácil de hacer vale y vamos a necesitar a no sé si lo veréis bien he puesto otra luz porque como sabéis al cambiar la mesa y tal al ser marrón quedaba muy oscuro los colores así que bueno he procurado poner otra otra luz de todas formas ya buscaré algún vinilo o algo de color blanco para que resalte más mientras nos tendremos que conformar con esta de madera como veis lleva lleva varios tipos de colores lleva marrón oscuro marrón clarito blanco para el relleno de lo que es el bizcocho para la crema o la nata he usado blanquito para lo que es el contorno negro y en rojo y verde para para la fresita vosotros si no tenéis otro tipo dos tipos de marrón pues no pasa nada simplemente podéis hacer el contorno de color negro y lo que es el bizcocho de dentro es la el marroncito más claro le podéis poner el marrón que tengáis yo he puesto esto porque como tengo la suerte de tener varios tonalidades de marrón pues bueno he decidido usarlo como veis el negro este me la parte un poquito más complicada para en mi opinión que no tiene mucha complicación pero simplemente como veis que como va haciendo lo que es la ondita de la crema pues o de la nata como queráis llamarlo pues claro puede puede resultar un poco maldioso yo os lo voy a acercar y voy a pararla y bueno voy a dejarlo así quietecito para que podáis parar la imagen darle al pauso si estáis interesados y podáis podáis hacerlo más fácilmente vaya a necesitar una placa cuadrada yo he usado una placa grande porque por muy poquito no puedo usar una de las pequeñitas que tengo de así cuadraditas como he hecho en otros tutoriales así que os recomiendo una placa cuadrada grandecita y bueno como veis es muy facilito si queréis darle un toque más kawaii todavía a lo que es la fresita la podéis hacer de rosita claro yo lo que pasa que no me gustan más las fresas de color rojo me gusta más el contraste con el negro y el blanco pero ya os digo si tenéis rosita claro queda también súper chulo y súper kawaii es una creación bastante pequeñita así que bueno espero que os guste ahora esta tarde bueno este el primer tutorial que grabo esta tarde me pondré a grabar más o enseñaré un vídeo de mini compritas que es muy bueno muy poquita ya os digo la semana pasada es que no no ha sido una buena semana así que bueno os enseñaré una compritas de una wasi tape que y una fabric tape que tengo que son muy poco pero como sé que os gusta que os lo enseñe a ver si esta semana yo voy a hacer el vídeo lo voy a enseñar y si esta semana consigo pasarme por el bazar y comprar más cositas pues nada ya os enseñaré más compras así que bueno espero que os haya gustado si tenéis alguna duda ya sabéis dejármelo en los comentarios e intentaré solucionárselas vale pues venga nos vemos en el próximo tutorial hasta luego